¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos para aquí Derek28 comentando y vamos a reparar el árbol porque si no, nos llaman aquí, ¿sabes? Deforestadores y no es en plan... Pero bueno, da igual, estamos en un nuevo mod, el cual nos agrega zaraorias, de hecho, Marisol tendría que tener un texture pack en el cual las zaraorias son penes, espero un momento. Ahora sí que sí, y es un penes feliz encima, pero ahora da igual, a ver, este se llama el Realistic Torch, si no me equivoco, y nos agrega un nuevo bloque. Este que van a ver aquí, ¿qué cosa es? Lo voy a subir un poco de volumen porque si no, ¿qué cosa es? Te preguntarás tú. Bueno, a veces me pregunto yo, maldición. Seguramente, yo qué sé, sabrás que tendría que haber venido, es decir, y haber averiguado, pero me he metido directamente porque creí, la verdad, solamente creí que iba a poner más realista las antorchas, aunque, ahora que lo estoy viendo bien, creo que se ve un poco más realista. De lo normal, ojito aquí, no, y no, y no es solamente porque tenga el texture pack, a ver, me lo quito. Ojito a la realidad de esto, yo, es que este mod está cabrón, eh. Yo, ya lo veo. Puta mierda. Ya viste las partículas de humo que salen por encima, yo no, yo no sé tú, pero para hacer esto, hay que tener un trabajo por detrás super grande. Puta mierda. Y también hay que tener bastante, evidentemente, con su conocimiento sobre desarrollo de videojuegos. Mira, mira, ojito que se va a apagar ya. Esto es más realista que... Ah, es verdad que se apaga, ¿no? Con la tontería se va a apagar al final y me va a callar la boca. De repente se apaga y se queda como este de aquí. O la verdad es que ya no lo sé. Pero bueno, ya que este mod no trae mucho más, vamos a irnos con 30 segunditos de esta antorcha que siempre está muy bien. El hecho de que sea tan realista y ya está. Van a ser 30 segundos a partir de ahora, ya les digo que no voy a hacer nada divertido, ¿no? En esos 30 segundos. Echame quedaré callado. O no, podría darle de rato a un rato, pero... Pero ya te digo que divertido no lo tiene mucho esos 30 segundos. Solamente vamos a ver la antorcha y ya está. Que quedan como 5 segundos, así que yo ya paso a despedirme, creo, ¿no? Pues eso, ya... Y creo que terminé por hoy. Yo creo que voy a ir a escenar algo. Yo la verdad es que tengo un poco de hambre. Esta verdad ya es un poco la hora de escenar, ¿no? Así que eso. No, 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 no.